Bueno, y en el marco del Foro Económico Mundial de Davos, la fundación de Bill y Melinda Gates anunció que donará 750 millones de dólares al Fondo Global para la lucha contra el SIDA, la tuberculosis y la malaria. La fundación del cofundador de Microsoft y su esposa ha dicho que la donación será en forma de pagaré para tener la flexibilidad de distribuir los fondos según las necesidades inmediatas. La contribución es adicional a los 650 millones de dólares que la fundación ya donó desde que el Fondo Global fue lanzado hace 10 años. La idea es que se encuentre una cura definitivamente para estas enfermedades.